Buenas tardes niños y niñas, bienvenidos a la clase de matemáticas del día de hoy fue el 2 de diciembre. Hoy vamos a leer e interpretar pictogramas y gráficos. Este título lo trabajamos el día lunes en la clase virtual, donde yo les enseñé distintos pictogramas y gráficos. El objetivo que vamos a trabajar en el día de hoy es leer e interpretar pictogramas y gráficos. Calviéndonos el punto de la fecha. Muy bien. Muy bien. Oye, sobre todo lo que dijimos, dijimos que lo de la gente cae. Muy bien. Muy bien. Sí, ya. Esto no lo anoté porque no lo voy a recordar. Los gráficos permiten visualizar de mejor manera la información que uno obtiene, ¿cierto? De manera más ordenada. También existen distintos tipos de gráficos que podemos representar, como un gráfico de barras, de líneas, de círculos, y los pictogramas son los que estamos viendo ahora. Los pictogramas también es una representación gráfica en que se utilizan dibujos para poder representar las actividades o datos que se obtienen en una encuesta. Acá está lo que vimos que cada salto correspondía, cada niño con salto corresponde a tres saltos. Y ustedes identificaban quién había saltado más y quién había saltado menos, ¿verdad? Lo mismo con los libros. Cada uno de los libros significaba cinco libros. Entonces, ahí sabíamos cuántos libros se leían por día durante una semana. El número cinco, diez, diez, diez. Tienes. ¿Cuántos son el lunes? Si cada niño vale cinco. Veinte. 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 Ahí. Cinco, diez, diez. Ya, claro. Veis, ¿cómo se muere? ¿Cómo se muere? ¿Cómo se muere? Claro, porque cada niño corresponde a cinco. El gráfico de barras simple también nos sirve para interpretar la información, solo que con barritas en donde ocupamos una línea horizontal y otra vertical para interpretar los datos. Yo les indiqué acá la obra diaria que tenían los niños de sueño. Los niños, adolescentes, los adultos, jóvenes, etc. Y le dijimos que los que más dormían eran los niños. Aproximadamente once horas, de acuerdo a lo que se estaba observando en el gráfico. Lo que menos dormían, en el que menos dormía, eran los jóvenes que duermen alrededor de seis horas diarias. Que son pocos. ¿Qué pasó ahora ahí? Los niños de la mañana domina, son de 12 a 8 horas. Claro. Rafael. Lo que sí, los niños de lo que se deben tener, porque deben dormir, porque se deben tener el trabajo de un montón. ¿Ya? ¿Como hay en cuenta que hay una etapa de desarrollo? Exacto, claro, una etapa de desarrollo. Pero no nos refugimos tanto en eso, sino que en la encuesta, en los datos que nosotros recolectamos para poder elaborar un pictograma o un gráfico. Para poder construir, se deben considerar los siguientes elementos. La cantidad de estudiantes, la actividad física... ¿Se acuerdan que vimos este gráfico? Muy bien. Miren ahora. ¿Se cumplen? No, no, no. Llegamos hasta acá. Los datos es una representación simbólica de una característica o una situación de estudio. Las tablas de datos permiten resumir la información para poder contarle y así ordenarla. Y los pictogramas, que también se llaman como gráficos de imágenes, nos sirven para hacer un diagrama de imágenes, para procesarlo por medio de imágenes. Vamos a observar atentamente este vídeo. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a verificar los gráficos de barras y los pictogramas. Los pictogramas. Para crear un gráfico de barras, hacemos los siguientes. En primer lugar, creamos las tablas de recogida del árbol como el sujetamos más de lloros. Contramos los resultados, ya ingresos, las ingresos, ya ingresos, así. Solo tenemos los líneas iguales y los líneas que hay en todos. Y hacemos las tablas de recogida del árbol. A continuación, creamos el diagrama, escribiendo los números desde el dedo, que es el más pequeño, en el delazo hasta el 6. Ya que no hay nada más que supera, como probablemente, el 6. En primer lugar, se repite 3 veces, hacemos una barriga que suba hasta el 3. En primer lugar, ponemos la cebra. Como la cebra hacia esa barriga, hacemos otra barriga encima de la cebra que suba hasta el 3. En el cebra, ponemos la cebra. Como se repite 4 veces, la barriga de cebra tiene que subir hasta el 4. Por último, en el cebra, ponemos la cebra. Como se repite 2 veces, la barriga de cebra sube hasta el 2. Ya hemos creado el gráfico de barra. Veremos ahora cómo crear un pictorio. En fin de semana, creamos la paga de frecuencia de datos, como explicábamos anteriormente. En fin de semana, actuamos igual que con los gráficos de abajo. Hacemos el diagrama, ponemos el infante de abajo y con el infante se repite un 3 peces. Dibujamos 3 infantes para que suban hasta el peces. Con la cierra hacemos lo mismo. Como la cierra también se repite 3 peces, dibujamos 3 peces para subir hasta el peces. Con el peón, como se repite 4 peces, debemos dibujar 4 peces para subir hasta el peces. Ya hemos creado el pictograma. Ahí hemos representado un gráfico de barra para los animales y un pictograma, porque dibujaron los animales. Hacia arriba, ¿cierto? Miren esto. Observa y luego responde. Van a ir a trabajar, pero lo voy a cantar. Van a ir trabajando. Dice... Observa y luego responde. Cantidad de árboles plantados por 6 colegios. El colegio del sol tiene 3, pero cada árbol vale 4. Por lo tanto, ¿cuántos árboles tiene el colegio del sol? 12. Muy bien. Van a trabajar, solamente les di la primera, para que ustedes anoten la cantidad de árboles plantados por los 6 colegios. Y al lado me indican cuántos árboles en total tiene cada colegio. Acuérdense con un pictograma. Así que vayan trabajando. ¿Pueden hacer un pictograma? Sí. Sí, por supuesto. Yo voy a dejar los proyectos, voy a poner pausa para que puedan trabajar.